En tiempos de desesperación Cuando hay duda y temor Solo hay un fundamento Creemos, creemos En medio de esta generación Tu luz nos alumbrará Solo hay una esperanza Creemos, creemos Creemos en el Padre Creemos en Jesús En el Espíritu Santo Y nos dio vida en la cruz Creemos en su sacrificio Creemos que Él venció Que ha resucitado Y volverá otra vez Creemos Que nuestra fe sea más fuerte Más grande que una canción Y aún en las debilidades Creemos 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 en el Padre Creemos en Jesús Creemos en el Espíritu Santo Creemos en el Espíritu Santo Y lo que denominó Creemos en el Padre Este Señor Creemos en el Padre En el Padre Creemos en el Padre Creemos, creemos y las puertas del infierno no prevalecerán El poder de Dios nos dio libertad y sabemos que tu amor nunca fallará Creemos, creemos Creemos en el Padre, creemos en Jesús, en el Espíritu Santo Creemos, creemos Creemos en el Padre Creemos en Jesús, en el Espíritu Santo Y nos dio vida en la cruz Creemos en su sacrificio Creemos que el venció Que ha resucitado Y volverá otra vez Creemos 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 Gracias por ver el video.